Buenas tardes, yo soy Nel Salvarran y esto es Diario 21 Televisión. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Arrancamos con la información más destacada de este día. El Ayuntamiento de Igual informó que el encendido del árbol de Navidad Monumental se realizará el día 4 de diciembre en la Plaza de las Tres Garantías. El evento está programado a las 6 y media de la tarde y por cuestiones de seguridad ante la pandemia, se pide que las personas que asistan porten el cubrebocas y mantengan la sana distancia. Respecto a la seguridad, durante las fiestas decembrinas, el síndico procurador Óscar Díaz Bello informó que estará a cargo del Ejército, de la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, ya que como es sabido, la Policía Municipal se encuentra fuera de funciones, mismo caso que Tránsito Municipal, por lo que en el caso de la realidad, las infracciones y los accidentes viales, Tránsito Estatal es el primer respondiente. Díaz Bello también llamó a respetar los señalamientos y el reglamento de tránsito sobre todo ahora que llegarán visitantes y paisanos provenientes de los Estados Unidos para que sean espacios dignos que puedan ser utilizados en aras de incentivar una visita agradable en Iguala. Y ante la temporada decembrina, la Secretaría de Protección Civil Guerrero solicitó a los municipios implementar acciones para prevenir la compra-venta y almacenamiento de material pirotécnico entre la población a fin de evitar incidentes. De acuerdo a las estadísticas de años anteriores, durante el mes de diciembre se incrementa hasta en un 300% el número de accidentes en los hogares por el uso incorrecto de material pirotécnico, siendo los menores de edad los que son más afectados con quemaduras de hasta segundo grado. Por su parte, el regidor de Ecología y Medio Ambiente, Arturo Galindo, destacó que es importante la creación de comités contra incendios en cada una de las 15 comunidades, así como en la cabecera municipal. Estos comités recibirían capacitación para el manejo de pirotecnia y en la quema de pastizales, que en varias ocasiones se llega a salir de control. En la capital del Estado fueron encontrados los cuerpos de tres personas, entre ellos el de una mujer en un terreno de la colonia La Escondida. El hallazgo fue reportado en el 911 cerca de las 5 y media de la tarde, por lo que el personal de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar de los hechos para realizar las diligencias de ley. Y en asuntos nacionales, de acuerdo a la encuesta del periódico Reforma, Marcelo Ebrard ya encabeza las encuestas rumbo a la presidencia en el 2024, con lo que ya superó a Claudia Sheinbaum, quien marcha ahora en segundo lugar. La sorpresa fue el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien con un 27% de preferencia marcha ya en tercero, se quita de Ebrard y de Sheinbaum. Más atrás aparecen Ricardo Anaya, seguido de Ricardo Monreal y Samuel García, quien estaría empatado con Alfredo del Mazo. Reforma también cuestionó sobre las intenciones electorales para el 2024, y hasta el momento la mayoría preferiría continuar con el proyecto de López Obrador, con 59% de la preferencia, mientras que el 33% preferiría detener el proyecto de Arlo. Un 9% se manifestó indeciso. En otros asuntos, tres personas vinculadas al secuestro de los elementos de la Marina el pasado 15 de noviembre fueron detenidos, gracias a los trabajos de inteligencia de la Secretaría de Marina y algunas instituciones del Gobierno Federal y del Gobierno de Jalisco. De acuerdo a las autoridades, este jueves se llevó a cabo un operativo coordinado que encabezó la Armada de México, donde se logró la detención de Manuel N., señalado como uno de los autores materiales de la privación de la libertad de los elementos de esta institución, quien fue localizado a bordo de un vehículo mientras circulaba en las inmediaciones de la calle Playa Blanca Poniente en el municipio de Zapopan, en Jalisco. Durante el mismo operativo se realizó el carteo de dos domicilios. En uno de ellos se localizó una persona privada de su libertad, donde fueron detenidos dos presuntos infractores de la ley. Hasta aquí la información en este día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que puede encontrar a mucho mayor detalle toda esta información y más en nuestra plataforma digital y en la versión impresa de Diario B-Tune. Que pase una excelente noche y nos vemos nuevamente el día de mañana.